Es absolutamente irregular el relatorio de todos derechos, violación de derechos humanos. No sabemos el estado físico de Leopoldo López, lo decimos con esa claridad. Desde el viernes en la tarde no sabemos de él. No dejaron entrar a su familia ni el sábado ni el domingo, ni lunes ni martes Leopoldo López ha podido ver a sus abogados. Nosotros exigimos al gobierno nacional que permita la comunicación con Leopoldo López, sus derechos, para que sus abogados lo puedan ver y que abra en esta etapa como uno de los restos que necesitamos fundamental para que el país vea realmente que hay un proceso de diálogo, bueno, que sea liberado también Leopoldo López como parte del resto de los presos políticos que están en Venezuela. Y en segundo lugar, muy importante, Leopoldo López ha dejado clarísimo que él lo ha planteado como una condición para que se inicie un proceso de diálogo, su liberación. Leopoldo López ha dicho claramente y él sabe que él es el premio a bordo del gobierno y entiende que el proceso de su liberación es un proceso político que requiere fundamentalmente la presión del gobierno de la calle y la llegada a la conclusión de este gobierno. Pero de igual manera cree esencial que sean liberados todos los demás presos políticos. Hay muchos jóvenes, sobre todo personas que están enfermas, que están en las cárceles sin ningún tipo de razón y que merecen la libertad. También por ello que hemos planteado el día de hoy una posición de voluntad popular ante la unidad, ante el Parlamento venezolano y ante el pueblo de Venezuela. La voluntad popular ha dicho, he reencarado oportunidades. En voz de nuestro líder Leopoldo López, que consideramos fundamental un proceso de diálogo si este va hacia lograr el cambio político de nuestro país y no si permite oxigenar al gobierno. Y creemos fundamental que para que haya una apuesta real de que esto va a ayudar al pueblo, el gobierno es el que tiene que dar puestas de buenas intenciones. Hay cientos de cosas que el gobierno podría hacer para mostrarle al país que esto va en serio y lo es un engañón. Sin embargo, el día de hoy, en la fracción de la unidad democrática, la mayoría de los partidos y la mayoría de los parlamentarios han planteado en función de este proceso exploratorio que han dicho, un diferimiento y rodar el proceso que estaba planteado para iniciar el día de hoy hacia una nueva fecha. Esperar que pase el 11 de noviembre, que sería la próxima reunión que se ha venido planteando por el Vaticano, para avalar los resultados y avanzar. En este sentido, la voluntad popular ha comunicado claramente ante el Parlamento y ante el país que consideramos que tenemos que mantener el juicio político y la movilización al Palacio de Venezuela. Pero entendiendo que tenemos una responsabilidad fundamental para lograr el cambio y que esa fundamental pasa por lograr una convocatoria en unidad, respetamos la decisión mayoritaria de los demás compañeros, aunque manifestamos nuestro desacuerdo. En este sentido, reiteramos que no debe rodarse más el proceso y el llamado que le hemos hecho al pueblo de Venezuela. Si después del 11 de noviembre, Nicolás Maduro sigue fuera de la Constitución, la voluntad popular estará allí en primera fila, asumiendo la responsabilidad de conducir a este pueblo hacia la liberación del pueblo en la calle, si sigue persistiendo esta situación de violentar la Constitución Nacional. Bueno, estamos obviamente en una situación complicada para nosotros, porque nosotros queremos que se le dé a mantener, pero estamos dando la discusión dentro del partido. que podamos darle un espacio al diálogo, que es lo que ellos llaman, ¿no? Que luego nos metan preso a doce, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. Estamos muy contentos con las liberaciones que han ocurrido en las últimas horas y ojalá, de verdad lo decimos de todo corazón, ojalá que el gobierno nacional dé una muestra real de la Constitución a un pasado el 11 de noviembre. Es decir, convocar a todo el pueblo de Venezuela en paz, al Palacio de Miraflores, a entregarla a Nicolás Paduro su carnet. ¿Qué ha descartado el presidente del presidente del presidente de la Constitución Nacional? Mira, obviamente no. Nosotros como un día, y ahí sí que digo un día, estaríamos más contentos con que se retomara ese derecho que está encargado un partido que tiene la mayor carga de presos políticos. Nuestros presos políticos están en la cárcel para ser liberados. Nuestros presos políticos están en la cárcel para conseguir la libertad de Venezuela. y el chantaje de parar el cambio para conseguir libertad de presos políticos es algo que ningún venezolano va a hacer político en este país. Y eso nos lo han dicho ellos mismos. Nos lo han dicho incluso Romy Matilla, que tiene que ser operado. Tiene que ser operado y está en el Sevin, en un tigrito, y a pesar de que tiene que ser operado, no lo quiera llevar a la clínica, y nos ha dicho, no decline ninguna intención de cambio por la libertad mía, y todos nos han hecho ese llamado. Nosotros esperamos que realmente haya un planteamiento real y luego agregar una a las otras. Es un planteamiento muy serio de parte de México. Aquí lo que necesitamos es saber si esto va en serio, si esto es seguirle mamando gallo a la gente, o si esto de verdad es una posición política para buscar una salida acordada en el marco de la Constitución y anticipada de Nicolás Maduro del modelo. ¿Para qué eso ocurra? Y el gobierno tiene 100 cartas. Puede abrir el canal humanitario, puede liberar... ...en el pueblo de manifestarse. Mira, hasta en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, tiene todos los mecanismos de seguridad. La gente va y protestilla hasta hace poco. La gente protestaba en el Palacio de Nariño. Así pasa en todo. Y así poder ser un derecho.